¿Le doy el escape? ¿Pasará algo? Ah, no me deja ahora ¿Dónde estoy? ¡Dia! No tengo mucho tiempo Muy buenas cracks Y sed bienvenidos a mi canal Os vuelvo a traer Serum, si os acordáis Jugamos una demo, un par de capítulos Creo que fue hace un tiempo Vale, y la dejamos ahí a medias Porque le faltaba un montón de cosas y tampoco quería exprimirla Y ahora tenemos el Early Access Que sale el 23 de mayo ¿Vale? Al cual también me han dejado jugar Así que les vuelvo a dar las gracias Por poder jugar Gratuitamente este juego 23 de mayo sale el Early Access ¿Vale? Me gustó bastante El juego, solo que Le faltaba mucha cosita Y si os acordáis El tema de optimización También estaba Pero bueno, era como una Como una alfa, una beta O algo así Era una demo Early Access ¿Vale? O sea Ya me han dicho que le falta un montón de cosas De que hay bugs Igual Que lo entienda Obviamente Ya está Early Access Ya sabemos lo que Lo que es un Early Access ¿No? Vamos a ver si han mejorado el tema de la optimización Que han tocado más del juego Probaremos jugar igual un par Tres capítulos Depende de como vaya Pues le daremos más O le daremos menos Y depende de si os gusta O no ¿Vale? Así que Lo pongo como 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 capítulo 1 Del Early Access otra vez ¿Vale? Pero bueno Que no nos liemos Eh... Jugamos Eh... Venga Le damos New Web Ah mira Tengo el Tengo el El guardado de De la demo Tíos No, pero vamos a poner New Game ¿Vale? Serum 1 Vamos a poner Eh... Early Access Mirceas 1 Venga Vamos a volver a jugarlo todo Eh El inicio Eh... Jugar Venga Si hay presentaciones nuevas Hay algo nuevo Que no hayamos visto ¿Hola? ¿Adam? Hola, señor Estoy ya en el aeropuerto Vamos a ir cualquier minuto ¿No? ¿Deben al menos Te dirán dónde vas? ¿Vale? You won't believe it We're going to the corporate lab On Madamus I'll call you When I'm there Hug Chris for me Bye I'm worried about you Everybody knows That a tester's work Is dangerous Por supuesto, no deberías haber tomado este trabajo. Venga, querido, estaré bien. Además, no tenemos mucho de la opción. Esta es la única manera de ganar dinero para el tratamiento de Chris. ¡Hola, champ! ¡El hijo está enfermo y con esto él quiere ganar dinero con el tratamiento del niño! ¡Fantástico! ¡Fantástico! Es un malo que no podía verlo. ¿Cuándo te vuelves? Pronto, hijo. Pronto. No puedo esperar a verte otra vez. Lo sé, señor. Me también. Fortunadamente, voy a dejar hoy, justo después de la cirugía. ¿La cirugía? ¿Algo está mal? No, todo está bien. Tienen que cambiar mi tiempo. Eso es todo. No te preocupes, estaré en casa mañana. Y, obviamente, nos pasa lo que nos tenía que pasar. Obviamente. Voy a intentar hacer más grandes las letras. No sé si se podrá, pero bueno. Le doy el escape. ¿Pasará algo? No me deja ahora. ¿Dónde estoy? ¡Dia! No tengo mucho tiempo. Me recuerda mucho a la peli on time. Ya lo dije la otra vez. A ver, ajustes del juego un segundo. Asignación de templo. Jugabilidad. Vale, no hay nada aquí de los... Aquí tampoco. En vídeo. Lo tengo todo en épico. Ahora veremos si lo bajo. ¿Vale? Esto lo he dejado en alto. Vegetación y tal. Para no pasarme. Yo siendo un early access. ¿Veis ahí la build? Asignación de teclas. Vale, ya lo veremos. Y mando de juego. Pues no hay nada... O yo no estoy viendo nada. Para el tema de los... Bueno, parece... Bueno, ojo, eh. Voy a 80 FPS, eh. Con eso como lo he puesto, eh. Ha salido un bichito ahora, ¿no? ¿Verdad? He's got the serum. Steve Brown. Pasó mejor vida, Steve Brown. Perfecto. A ver. Cogemos el vial, ¿no? Recoge el vial. Venga, vamos a ir a leerlo otra vez, eh. Serum. Pulsa tap y selecciona el serum que deseas utilizar para aumentar el tiempo del temporizador. Ok. Tap. Y este, ¿no? A este. Negativo. Duración 5. Se me voy a meter 5. Temporizador. Tienes un temporizador en la mano que cuenta el tiempo que eres inmune a la placa. Cuando se agote, el tizón empezará a matarte. Comprueba el temporizador regularmente manteniendo pulsada la tecla T. Tenemos la T y lo miramos. In time, eh. Estamos en la peli, eh. Vale, ok. ¿Tienes algo más que te pueda robar? No, no. Ni te puedo pegar, ni nada. Vamos a ir directos, oye, para no estar haciendo el gamberro mucho rato como hicimos en... La anterior vez. Espero que funciona. Se ve muy pequeño, eh, tío. Los diálogos. Pero bueno. Si. No. 1XC027 Oh, mierda ¿Qué sucedió? Mis brazos ¿Qué pasa con ellos? ¿Estás experimentando los primeros symptómetros de la infección? ¿Qué infección? No tengo tiempo para explicar Mira por aquí La construcción central debe estar cerca ¿Puedes verlo? ¡Sí! ¡Está en frente de mí! Bien Dentro encontrarás un dispositivo con un símbolo de DNA azul Es un absorber Necesitas conectarlo a tu timero De esta manera, vas a limpiar a tu organismo Pero Vamos a ir pillando estas cosas Porque sabemos que las necesitamos Las maderas y tal Tenemos que empezar a A pillar de todo ¿Eh? Added Nude Quest Star Vale Encuentra el aparato absorber Vamos a ir Estas plantitas han puesto nuevas ¿No? En la demo era como muy difícil encontrarlas ¿Verdad? Le doy de serum Está pausado Está pausado en tu base Ah Ah Muy bien Hostia Esto Esto grande Grande esto No sabemos por qué está pausado Pero hostia Grande 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 Muy grande Le vamos a ir directamente a lo que nos dice Hables Venga Venga Vale Vale Y es que era como un frenético ¿No? La otra vez Vamos a enchufar aquí Aparato de absorción El aparato de absorción Elimina todos los efectos negativos Y positivos Del serum Y añade dos minutos al temporizador Puedes conectarte a él Manteniendo puestado Interactual Si mueres Remeterás un error De un punto Vale ¿Dónde puedo encontrarlo? ¿No? Te necesitas producirlo ¿Cómo? Three aspectos Are its most important Ingredients You'll find them In everything That lives Unfortunately That's not all You'll need plants Or even animals As well Steve Had his formula Find it And gather The ingredients Then use the device That should be Right next To the absorber It's a fabricator That converts Organic matter Into purified serum Vale Tenemos dos minutos Teníamos cuatro y pico Ahora tenemos dos Por habernos enchufado Ah, shit I need to hang out Venga Encuentra la receta de Steve Vale Vemos esto Abrir diario Cógelo Cogemos Vamos a Coger todo lo que veamos Por aquí Cogemos esto Cogemos esto Almacenaje Sin objetos Privado Peso Este tipo de Ah, vale, mira Vale, vale Aquí nos dice Todo lo que llevamos Y lo meto aquí Supongo A ver, vamos a Clic Clic Almaceno Serum Privado Peso Vale, pero ¿Cómo almaceno? Pute pintura de aluminio Lo que fuera que había en ella Hace tiempo que se secó ¿Cómo lo traspaso? Almacenar Almacenar Privado Ah Hostia, tengo que hacer así ¿En serio? ¿En serio? Almacenarlo todo Y ya veremos ¿Vale? Un momento Está ahí almacenado ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Machete blueprint Esto Herramientas no tengo Armas Vale Me gustaría romperlo Y pillar ahí cosas Mesa de dibujo Housing Vale Vale, ok Ya llegaremos a eso Encuentra las notas Vamos a encontrar las notas Tengo dos minutos Que esto no va ¿No? Vamos a encontrar las notas Daje Que he cogido El almacenaje Si lo veo Cogido ¿Qué? Trapos Debería haber un botón Para almacenar Que seguro que me lo explicarán Luego, ¿no? O seguro que ya lo tengo Aspectos Cuerpo, mente, espíritu Vale, ok Vale, déjate dotear Vamos a ver Esto salimos afuera Tenemos aquí un pote Muy bien Ahí tenemos plantitas Ah, coño Un conejo Vale, ok Voy a dejar el pote también aquí Para ir sin objetos Ahí vamos a A tirar Para arriba Seguir en la base Notas de Steve Meses de tediosa búsqueda Dieron sus frutos Por fin encontré La forma de abrir La tercera puerta Me alegro De que Adam Era puerta Isla Mante Ay, coño Que podía abrir diario Ah, vale Para leerlo entero Muy bien Vamos a ver Nota 4 de Steve Me llamo Steve Brown Trabajo para la corporación Evas Como testeador Del ser humano Igual que nosotros Mi ID es tal Soy parcialmente inmune Al mutágeno Si estás leyendo mi diario Puede haber pasado dos cosas O lo has recibido de mí O lo has encontrado En el primer caso Estoy sano y salvo En el segundo Estoy muerto Si estoy vivo Feliz Lectura Si no, por favor No continúe Dale este diario A mi esposa Lo guardé para ella Vale Meses de tediosa Va, esto es lo que hemos visto Y luego aquí Tengo miedo de cuando salga Tengo miedo cuando salgo Del refugio Cuando lo hago Todo parece observarme Plantas, animales Incluso piedras Tengo miedo De que acaben Haciéndome daño Que todos Vayan a por mí Garganta A la vez Necesito salir de aquí Esto que es Zona cero Nodo Cintas Que no tengo todavía ¿No? Ah no, si Estos son como Transcripciones Ojo, ojo Vale, a ver Esto que es Contenedor pequeño Interactual No tengo nada Para correr Contenedor Bien, esto nada Debo decir Que va bastante más fluido Nota 1 de Steve Vale, pues aquí empezamos Coño El serum es una bendición Que resultó ser una maldición Pensábamos Que era nuestra salvación Una medicina milagrosa Que nos protegería De la plaga Lo hemos estado usando Imprudentemente Durante medio siglo Ajenos al peligro Pronto tendremos que pagar Por nuestra ignorancia Una mutación fatal Será el precio En una década El serum matará La mayoría de las formas De vida terrestres El resto se transformará En Dios sabe qué Si se llega a eso El mundo que todos conocemos Terminará La corporación Lo mantiene en secreto Y busca silenciosamente Una solución El trabajo realizado Por los testeadores Como yo Es en realidad Una investigación encubierta Que permite encontrar Personas con un ADN Poco común Que puede resultar En inmunidad Al mutágeno Contenido en el serum La empresa contrata Personas con características Genéticas prometedoras Y las prueba En sus laboratorios Obviamente los testeadores No tienen ni idea Richard me lo contó todo Haré lo que sea Para ayudarlo Después de todo Le debo la vida Y nosotros seremos Uno de estos Somos un testeador seguro Pero digo que seremos Uno de estos Que tiene inmunidad O algo Esto que lo puedo coger ¿Puedo agacharme? Sí Vale No lo puedo coger ¿Esto qué es? Extractor Empty ¿Aquí? Estoy muy happy Pero bueno Siendo esta mi base En teoría No debería pasar nada Batería Vale Coge la batería Y esta cinta ¿No puedo cogerla? Circuito integrado No sé qué estoy cogiendo Cosas del suelo creo Porque de la mesa No he cogido nada Analgésicos ¿Qué pasa ahí aquí? Musiquita esta Es por algo en concreto Quiero coger las tijeras Nada Receta De Steve El serum Armillaria azul Hierba curativa Y sansevieria Vamos a tener Vamos a tener que ir a por ello Recolecta Vale Nota de Steve 3 Steve 3 No tenía Ah vale Pero esta es Nota Receta Vale Esto es No entiendo nada Nota 2 Vale Nota Nota 9 Tengo miedo tal Vale Esta es la 3 Teníamos la 1 La 2 No la tenía Ah sí La 2 es esta La 3 Richard es un misterio Para mí Hablamos mucho Pero aún no sé mucho de él Es reservado Y no le gusta hablar de sí mismo Así En una ocasión Conseguí que hablar un poco más Mencionó que trabajaba Para la corporación Porque quería ayudarla A salvar el mundo Creo que realmente lo creía Todo cambió Cuando se produjo El accidente en los biomas La corporación Le abandonó A él Y a otros supervivientes A su suerte Entonces Vio la verdad Desde entonces Ha estado observando Cada movimiento de la corporación Tiene un Un hombre Un hombre dentro Tal vez incluso varios hombres Uno de ellos Me sacó del laboratorio Son baterías Enjuague bucal Ah muy bien Va a venir de Perúes Perfume Si me voy de fiesta Nota Steve 7 Por la mañana me encontré Charlando con un putrefacto No sé durante cuánto tiempo Estuve hablando con él Solo volví en mí Cuando empecé a pedirle perdón Por haberle cortado las orejas Creo que me estoy volviendo J6 Los días parecen interminables Sigo recogiendo plantas Cazando animales Produciendo el serum Y usando el aparato de absorción Las mismas cosas una y otra vez La rutina diaria Empieza a volverme loco Ya conozco todos los rincones de este lugar, necesito contacto con otro ser humano las breves charlas con Richard no pueden satisfacer esa necesidad Richard debe ser el mutante este se convertiría o algo y se volvió loco este y se puso a hablar con él biome cero cable car key vale vale, vale esto lo vimos en la demo podíamos irnos a otros biomas ok entonces ahora lo que tengo es que ir a lotear las plantitas esas, vale voy a seguir subiendo, ah ya no subo más ya he visto todo vuelvo aquí aquí ya no hay nada vuelvo para casita vale y ahora tengo que pillar esas plantas que dos de ellas ya las tengo a ver analgésicos me lo quedo, vendaje me lo voy a quedar, los vendajes me los voy a quedar vale el enjuague bucal o tiene agua bucal viejo su color similar al color del serum disolvente, resina vale estos son materiales almacenar privado la lata también vale pilas las serviré para construir algo supongo y esto también me voy a dejar esto que debe ser rollo vida hace tiempo que caducaron puede matar más que un dolor disolvente lo voy a dejar por si acaso vale voy a pillar esta que es una de las plantas y esta es otra de las plantas me va me va a contar perfecto reclota armillaria azul armillaria azul esta es la curativa vale ya está tengo las tal y tal tengo que encontrar ah pues la otra seguramente esa es la jodida y ahora aquí tengo dos minutitos que dice añade dos minutos no, me ha quitado los cuatro que tenía vale por lo tanto tengo que ir a a pillar la azul esta y que no me pase nada esto donde lleva tío y que no me pase nada más rápido no sabes subir escaleras cabrón hemos llegado al mismo sitio voy a bajar por aquí detrás ya que estoy pero no hay muchos bichos vale el conejo ese no me atacará no me atacaba en la demo eh que susto cabrón esta que es hierba curativa armillaria azul sigo estando en la base a ver que tenemos aquí abajo caja de herramientas interactuar ah vale esto es todo esta es la curativa la curativa hostia aquí había un bicho ¿verdad? aquí había un bicho ¿verdad? aquí abajo no voy a meterme todavía aunque a lo mejor me tengo que meter pues bueno generador vale aquí tendré que venir también ¿estas alturas? ¿no tenía ya un arma? ¿el bicho quiere salvar? ah no el uno ¿esta nota? nota dos aunque pone nota uno nota dos y pone seis no estoy entendiendo Richard quiere salvar a otro testeador su nombre es Adam Stewart su nivel de inmunidad es similar al mío el mutaje no entra en su cuerpo pero no altera su ADN permanentemente solo causa una infección similar a la mutación que puede ser tratada con un aparato de absorción el hombre el hombre de Richard afirma que la corporación quiere utilizar el cuerpo de Adam para producir un neutralizante que podría añadirse al serum para detener el desarrollo de la mutación de este modo el mundo nunca se enteraría de la existencia del mutaje y la corporación podría seguir sacando provecho de la venta de la cura milagrosa que protege a la gente de la plaga los malditos tontos saben que es probable que este experimento fracase pero aún así están dispuestos a sacrificar al tipo el procedimiento de extracción matará a Adam no podemos permitir que eso suceda hay otras maneras ¿titas? banco de trabajo vale no posible not available yet todavía no está disponible vale aquí está el generador que si os acordáis aquí tuvimos un problema por haberlo tocado lo voy a esperar nota 8 y pone nota 1 otra vez siento que alguien me observa Richard cree que es imposible afirma que soy la única persona en la zona 0 pero yo sé que no es así pronto se lo demostraré muy bien no voy a tocar el generador hasta que me digan que lo haga esta es la azul estoy viendo bichijos esta es la azul ah no esta es ahora sí tengo algunos de los ingredientes ¿qué sucedió? ¿por qué te quedaste en ese momento? la seguridad corporal empezó a nos detener me logré acceder a la señal pero la próxima vez no puedo ser tan feliz tenemos que seguir hablando a un mínimo bien, eres el boss preguntas? ¿Qué es este lugar, Richard? ¿Dónde estoy? Es el lugar de 0 Un área contaminada con un mutagen Este es donde todas las líneas de cable caras se cruzan a los demás La construcción central de nodo será tu casa por un tiempo Deberías aprender lo que puedas sobre el diseño y el equipamiento de las habitaciones Cuando estás listo, usas la radio para llamarme Y te diré lo que hacer después Vale, elaborar serum Vale, tengo que... es aquí, ¿no? Elaboración de serum Un serum es algo más que protección, también es tu arma Hay varios tipos de serum Puedes fabricarlos en el fabricador del nodo Utilizando ingredientes orgánicos y aspectos que obtienes de plantas y animales Cada serum tiene efectos asociados Se trata de habilidades Más o menos útiles Sin algunos Puede que no sea posible explorar una zona Los efectos se descubren Seleccionan Y combinan en la rueda del conocimiento Durante el proceso de creación del serum Hostia Vale, esto es fabricante Elaboral Efectos orgánicos Efectos de las armas Pero... Un segundo, ahora solo puedo... No tengo experiencia Vale ¿Eh? Serum Actualizar Protección contra el tizón Protección contra el tizón Tiempo adicional 5 Más 33 de estos Ranura vacía Coste 1, 1 Ah, no Ah, tengo 7 Vale, coste 1 Vale Tengo que hacer esto, ¿no? Entiendo, ¿no? Detalles Protección contra el tizón 5 Protección contra los efectos sonorativos Y no tengo efectos en las armas O sea, esta es la experiencia, básicamente Protección contra el tizón Vale Utiliza el banco de trabajo para fabricar el machete Vale Me tengo que llevar O sea A ver No es el banco de trabajo El banco de trabajo está arriba De momento el serum me lo voy a... De trabajo ¿Esto qué era? Extractor De aspecto De momento vamos a seguir el tutorial, ¿vale? Porque si no me voy a liar Banco de trabajo No estaba el banco de trabajo ¿Era donde estaba el generador? ¿Puede ser? ¿Era abajo? Aquí, aquí, aquí No, no es que... El banco de trabajo Ah, no ¿Qué joder era, tío? Creo que era abajo Aquí, banco de trabajo, vale Elaboración El banco de trabajo se utiliza para crear y mejorar armas Herramientas, trampas y cebos Para fabricar un arma necesitarás su plano y componentes Que se pueden obtener reciclando objetos inorgánicos encontrados Las mejoras requieren objetos inorgánicos Son un recurso limitado Sin embargo, si los reciclas un cierto número de veces Aprenderás a fabricarlos a partir de componentes Aquí está el banco de trabajo para fabricar un machete Esto es un machete Y esto es un escáner Práctico dispositivo Bueno, necesito esto que no tengo Y aquí que necesito Metal 5 de metal y tejido Vale, tengo que llevarlo encima Tengo que llevarlo encima Ah, voy a ir al agujario Eh... ¿Dónde subía yo aquí? ¿Me canso? Sí Es la barra naranja, ¿la ves? Vale, metal y tejido O sea, se U sea, se Metal Cables Metal más 2 Electrónica más 6 Esto metal más 2 Pues esto lo voy a coger todo Las pilas Disolvente y electrónica Almacenar Clavos es metal Que tengo, ¿vale? Esto lo almacenaré Bueno, me podría hacer más sueros Ahora que pienso Pero bueno Vale Vendaje Supongo que es tejido Tiene pinta de que todo esto Es para Para fabricar Esto es Electrónica 65 ¿Vale? Disolvente Disolvente Metal y electrónica Me lo guardo Disolvente Resina Vale, ok Biocombustible Biocombustible Vale 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 Entonces Piensa, piensa, piensa Tengo que El banco de trabajo Machete Metal y tejido Vale Pero antes Entonces esto Antes tengo que Reciclado Esto, por ejemplo Un trozo de gas azúcar No la pongas sobre tus heridas Vale Esto me va a dar esto, ¿no? Resultado Me da esto y esto Que es lo que quiero ¿No? Reciclar Vale Esto Reciclaje Necesario para adquirir El plano Ah, vale Vale, vale Ok Bueno, lo voy a reciclar todos Porque me va en metal, ¿no? Me siento que me están dando metal Hostia Pues si lo coge del almacén, ¿eh? Vale, vale, vale Vale Claro Vale, vale, vale Perfecto Disolvente Vale, vale Voy a reciclarlo todo Tú Esta Las pilas y esto Lo voy a dejar, ¿vale? Esto como es Disolvente No sé Elaboración Vale Ahora tengo Estos componentes Perfecto Puedo hacer esto Ahora ya puedo hacerme Analgésicos Vale, pues Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Si reciclamos Conseguimos el plano Para poder fabricar Componentes Ahora puedo fabricar Analgésicos Que me pueden ayudar A la vida ¿Vale? Esto no llegó todavía Pero bueno Vamos a hacernos el arma Vale Ahora esto ¿Qué pasa? Serum Empty Upgrade Vale, con esto puedo Upgradearla Upgradearle potencia Ojo, ojo Vale, vale Hostia Vale, vale Tengo que conseguir esto O craftear esto Vale Vale, supongo Que al inicio Con esto Interactúa con la estación Hidropónica Pon en marcha El generador Vale Interactúa con la estación Hidropónica Es el El number one Espera un momento Armas Ahí está Con la estación Hidropónica Vale ¿Y dónde está la estación? Ah, aquí abajo Vale, pues vamos a tener El primer combate Me parece ¿Esto puedo grabar Partida o qué? Continuar Volver al menú principal Ajustar Vale Nada Estación hidropónica Creo que aquí Uy Agricultura Puedes Ah, bueno, pues Igual no es aquí Puedes cultivar las plantas Que necesites En la estación hidropónica Hombre, esto ya es otra cosa Llena el biocombustible Del generador Y coloca las plantas En la estación Al cabo de un tiempo Madurarán Y estarán listas Para la cosecha Puedes acelerar El crecimiento Y aumentar el rendimiento Utilizando el fertilizante Que obtienes Criando animales En contenedores Ojo Está interesante esto Si el generador Se queda sin biocombustible La estación hidropónica Dejará de funcionar Y tus plantas Morirán Vale, o sea que esto Tengo que mantenerlo Constantemente Vale En el momento No hay bichos Trapos Autoridad personal Only No veo una mierda Eso está cerrado Pero tiene una pinta chunga De que se va a abrir En cualquier momento De que hay algo ahí Interactuar Give me the money Y esto que está aquí sellado Aquí tendré que entrar seguro De alguna manera o de otra No sé si rompiendo esto O qué Vale, voy a interactuar Hidroponic station Vale, vale, vale Pero no voy a poner una planta Ahora mismo Porque se me muere Batería Que ha Ah, está cerrado Pero me ha dicho que interactúa Oh, vendaje Ya o vidrio, ¿no? Puede ser La parecida Presionar para interactuar Ya, pero es que si pongo A ver Estas son las más comunes Fertilizante Macrofertilizante Generar Generator Vale, vale Primero tengo que poner el generador Ok Así me gusta Vale, pues vamos al generador No sé qué biocombustible Lo voy a poner por eso Pero A ver Pon en marcha el generador Supongo que se me acaba El combustible On off Entiendo que Simplemente Todo es igual Vale ¿Cómo puedo rellenarlo? ¿Cómo puedo rellenarlo? Ya la he encontrado Ya la he encontrado Ya la he encontrado Sí Arreglamos ¿Qué hago? Ya la tengo Ya la tengo Ya la tengo Correcto No se si no No se si No se si No se si el teleférico. No se que llevo en el inventario. Herramientas, armas, serum, vale. Este me da 5, vale, pero no me lo voy a enchufar todavía porque no estoy con él. Entonces pone en marcha. Voy a ir primero aquí. ¿Qué tengo? Ah, mira, es vidrio. Almacenar, almacenar. Tendría que haber un almacenar todo o un doble clic, tíos, o algo así, eh. Ok. Serum privado. Muy bien. Metal. Esto es lo que llevo de componentes, todo el rollo. Vale, perfecto. Llevo el serum. Herramientas no llevo. Vale, voy con lo opuesto, ¿no? No tiene más, ¿no? Eh. Mesa de dibujo. La mesa de dibujo se utiliza para mejorar el equipo básico del nodo. Fabricante, banco de trabajo, estación hidropónica, generador, contenedores pequeños y grandes. Cada mejor aumenta la eficiencia de la unidad y requiere artículos inorgánicos. Vale, ya lo veremos esto, ¿no? Contenedores pequeños, recursos insuficientes, vale, recursos insuficientes. Vale, aquí me dice el qué. El generador que me... Tengo baterías. Vale, vale, ok. Vale, tengo que grindear un huevo, eh. Ok. Vale, pues vamos. Eh, vamos para allá. Sí. Igual debería ir cazando. Vale, veo que se regeneran las plantitas por aquí, lo cual me gusta. Vamos a ver esto. Generador, presionar para rellenar. Richard, come in. I turned on the power. What do I do with the access card now? He pedido tres. Find a card reader in the cable card cockpit. Put the card inside it. Baja de herramienta. No todo. Aquí. Llegué a subir, ¿verdad? Sí, sí, claro que llegué a subir. No sé. No entiendo muy bien lo del biocombustible, eh. Pero bueno. No entiendo. ¿Vale a protegerme? Sí. Mira. Sí, mira. Perfecto. Mira. Sí, mira. Perfecto. Eh. Tengo aquí. Tengo para entrar a jugar. No, 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 no. No, 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 no. What's left of them more probably. Biomes are contaminated with the mutagen. A couple of years ago, the serum essence was released into the environment due to an accident. Most employees died instantly. Some survived, only to change into mindless monsters shortly afterward. Since then, the biomes are sealed off. ¿Y yo debería entrar ahí? Tú eres uno de los pocos que tienen imunidad. El mutagen no te matará. No te alterará tu estructura de DNA. Y a la mayoría, te hará tu vida un poco más difícil. No estoy muy contento de cosas que hacen mi vida más difícil. Estoy empezando a desgracia salvando tu asesorosa. ¿Quieres sobrevivir? Sí. Sí. Entonces, haz lo que digo y hazlo a los biomas. ¿Qué encontraré ahí? Es difícil de predecir. Estén listos para nada. Los sobrevivientes vivieron en zonas seguras, conocidas como refugios. Tenían absorberos y fabricadores allí. Estás capaz de usarlo. ¿Y estos ingenieros? ¿Cómo los encuentro? Necesitas buscar los biomas que han gestionado. Estén en contacto conmigo cuando entras los biomas. Te diré dónde buscarlos. Sube el puzzle para desbloquear. Vale. Creo que tengo varias... Voy a darle a la Q un segundo. Oh. Todo... Eh... J. Journal. Bioma forestal. Tarjeta de acceso disponible. Tarjeta de acceso disponible. No, las tengo que viajar. Esfiladero, pantano. Vale. Hay tres biomas y tendremos que acabar viajando a todos. ¿Vale? Biocombustible disponible para el teleférico. Con este teleférico me voy a los diferentes biomas que están sellados por todo el tema del mutaje. La plaga y todas las mierdas estas. ¿Vale? Yo tengo cierta inmunidad. Por lo tanto, a mí la mutación no me... La plaga esta no me mata. Sino que me hace la vida más difícil. Como decía el hombre este. Total, que me dice que tengo que viajar... Que tengo que buscar la manera de viajar al resto de biomas. Y para ello pues tengo que poner biocombustible. Que ahora mismo tiene solo seis. Podría parar esto. Prefiero ponerle biocombustible a la base, ¿no? Y empezar a cultivar plantas y estas cositas, ¿no? Entonces, eh... Por lo que he entendido yo creo que tengo ahora varias misiones. Vamos a hacer una cosa. Voy a dejar todo esto. Almacenar, almacenar, almacenar. Vale. De gasolina, disolvente, metal, biocombustible, 600. Esto lo voy a meter aquí, pero lo utilizaré para rellenar el... Yo creo que el... El... Joder, el generador, ¿vale? Entonces, eh... ¿Cómo le eches? ¿Cómo le eches? Voy al menú, tíos. F1. F2. Coño, ¿con la Q no salían las notas? La C. Hostia, la C. Vale, héroe. Estado del jugador. Pataban, temporizador. Alteración. Vale, no tengo ninguna alteración de momento. Natura humana. Min distortion. Mente, espíritu. Y cuerpo. Vale. Inventario. Vale. Esto es lo que llevo. Elaboración. Vale. Hostia, ¿podía? Ah, necesito un banco de trabajo. Vale, ok. Reciclado. Hostia, ¿puedo reciclar aquí? Vale, vale. Tengo que ir. Perfecto. Vale, ok. En preparación. Vale, ok. Cuaderno. Y misiones. Yo creo que tengo varias misiones, ¿no? Vale, paso a paso. Pon en marcha el teleférico. Ok. Vuelta a casa. Adquiere la primera parte del código de seguridad. Vale. Y billete el desfiladero. Inserta la tarjeta en el panel del teleférico del bioma forestal. Y luego del pantano, ¿vale? La del bioma cero ya está insertada. Entonces, ahora lo que tendría que hacer seguramente es vuelta a casa, ¿no? Adquiere la primera parte del código de seguridad. Entiendo. Esta sería seguimiento de la misión. Porque paso a paso es la general. Billete este no puedo hacerlo ahora. No tengo la tarjeta. O sea que yo creo que es este, ¿no? Código de seguridad. Adquiere dos partes del código de seguridad para abrir la puerta del desfiladero. Adquiere la primera parte del código de seguridad. Adquiere la segunda parte del código de seguridad. Vale. Y lo que no sé es dónde me manda. Pero bueno, por hoy lo vamos a dejar aquí. Un like si os está gustando el juego, ¿vale? Como early access. Referente a la demo ha mejorado bastante. El rendimiento un montón, ¿vale? O sea, no bajo de 70 FPS ahora mismo. O sea que bueno, bien. Tampoco es espectacular. Pero bueno, bien. Bien 70, 75. Bueno, va variando. Pero está muy bien ahora. Parece que la vez que jugamos a la demo no pasaba de 30 o de 30 y pocos. Le daremos otra vez. Un poquito más, ¿vale? Y ya me vais diciendo qué os parece. Lo dejamos aquí por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima, cracks. Vale. Tiene la primera parte del código de seguridad. Pero no me dice dónde. Mira, yo voy a grindear esto, tío. Porque como van apareciendo... Vale.